...estructura que son cuartos adicionales, los cuales en el caso del municipio de Armería ya van bastante avanzados y están por iniciar en Tecomán y en Manzanillo. Este año en el área de FONAPO tenemos con organizaciones sociales alrededor de 500 acciones de autoconstrucción de vivienda, las mismas que estamos supervisando y checando que efectivamente a la gente se le entrega el material y esté haciendo uso de él, que es edificar su cuarto. En el área de infraestructura tenemos algunos parques y jardines conjuntamente con el gobierno del estado en que se están trabajando. Entonces nosotros pensamos que alrededor de mediados de diciembre va a haber un gran avance a las obras. ¿Se estaría entregando también este año? Se estarán entregando la mayoría de este año, inclusive certificados y en el área agraria también algunos certificados. ¿Inversiones y en qué municipios están realizando estas acciones? Mira, ahorita vamos a empezar en el Fondo Minero, que es un fondo especial que llega, que son alrededor de 70 millones de pesos. Estamos ahorita, que no es año calendario, los recursos llegan alrededor de septiembre, se asignan, y ahorita estamos en el proceso de elaboración de lo que se va a hacer el siguiente año. Entonces estamos trabajando a marchas forzadas con el gobierno del estado y con algunos ayuntamientos para este mismo mes de noviembre tener un consejo de fondo minero y que queden aprobadas ya las obras para este año y que puedan continuar el siguiente año. ¿El fondo minero es para Minatitlán? El fondo minero es para una parte para Minatitlán, Manzanillo, Colima, una pequeña parte para Armería y gobierno del estado. ¿70 millones? Son alrededor de 70 millones los aprobados en septiembre. ¿Y qué tipo de obras se destinan? ¿Los ayuntamientos son los que presentan proyectos? Sí, sí, hay una normativa donde se especifica el tipo de proyectos que son con sentido social básicamente. Agua, drenaje, empedrados, vialidades y toda la cuestión ecológica. ¿Del fondo metropolitano? ¿Del fondo metropolitano se está trabajando conjuntamente con el gobierno del estado y yo creo que ellos directamente les van a pasar la información a la brevedad. ¿Usted tiene algunas, cuáles obras están llevando a cabo? Ya no se están llevando a cabo, están por aprobarse algunas obras. Ya hay una cartera de proyectos, tanto aquí en la zona metropolitana de Colima como la de Tecomán. ¿Y en este fondo de cuál es la inversión? Todavía no tengo la fortificación. ¿Hasta cuándo la va a tener? Yo creo que en estos días la va a tener ya el gobierno del estado. ¿Ya se tuvo contacto con la señora Vistaíno por ser la delegada especial? Sí, como cualquier ciudadano solicitó ella una reunión y con gusto la estuvimos atendiendo todos los miembros del sector agrario. ¿Entregaron un cuento? No, nosotros vamos a entregar el cierre el 30 de noviembre. Muy bien. Gracias, Rafa. Rápido. Gracias. 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 Gracias.